Yo no quería amarte tanto y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto más poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué me hiciste pelearme con la vida? Vivir esta mentira que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos y esquivo los arpas Que me tira el dolor Quiero que vengas como única invitada A presenciar de cerca lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Mi fin Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste? Pelearme con la vida Vivir esta mentira La vida que ya ni sé quién soy Y para mí nada soñé Y para mí nada soñé Quiero que veas Mi fin Mi fin Y para mí nada soñé Y para mí nada soñé